Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, no te probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Baby, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Yeah Bésame Háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo